Es por eso que los fideicomisos en todos los países del mundo, pero especialmente en nuestro país, son una herramienta que te facilita el acceso al crédito a una tasa probablemente más accesible y competitiva. ¿Qué es lo que pasa? Ahora veamos la reforma. ¿Qué pasa con la reforma? El artículo 52 y 53 de la ley de fideicomisos establecía que cuando una obligación no era honrada y ésta era respaldada con un fideicomiso en garantía, el financiario, que es el administrador, respondía con sus propios bienes y no con los bienes del fideicomiso. Eso que generaba como consecuencia que en Nicaragua hasta el día de hoy no se ha hecho un solo contrato de fideicomiso.